¿Dónde está el valor? Sal del callejón. ¿Dónde está el coraje? ¿Dónde se quedó? Ve que no hay valor, que es suébulto todo, que comienza la matura junto al tóxico. ¿Dónde está el valor? Sal del callejón. ¿Dónde está el coraje? ¿Dónde se quedó? Ve que no hay valor, que es suébulto todo, que comienza la matura junto al tóxico. ¿Dónde está el valor? ¿Dónde desagradia que tú tienes? ¿Por qué tú me tiras tanto? Si a mí nadie me detiene. Yo hago lo que me conviene, muchos los que me critican, pero nadie me mantiene. Yo no tengo a Juan y Nelson, yo no tengo a Cholobrene, solo tengo piles de letras pa' que el bolsito se llene. Y en el rap me puse tóxico pa' que nadie me envenene. Y ahora traje mi balcón pa' que os salva y se come hene. ¿Y qué por qué tantas mujeres? Ven, bájame el ciber y pregúntale a mí. ¿Qué pa' que veas como a tu bifla? Yo le mato la lechura. Tú eres un loco, las mujeres no te quieren ni en pintura. Así que cállese la boca y a mí no me hable basura, porque a mí no me sofocan tu locura. Habla de hoy diciendo que te espilman y que mangate tu montura. Y nosotros ya te vi en Caramau, en el camión de la basura. Yo si te deseo más caro, yo si te monto la pura. Mi público no te enferma porque yo soy una cura. Y vine a hacer un desacato, ahora comí que la más dura. Y ya quedo terminado, déjame aprovechar ahora pa' mandarle su saludo al nieto de confesora. Que le dien una galleta que sonó hasta en la emisora. A propósito, ¿qué marca fue la galleta? ¿Guarina, bambán o una galleta saladita? ¿Y cómo sonó? Donde está el valor, salve el gallejón. ¿Dónde está el coraje, dónde se quedó? Ve que no hay valor. Que suébule todo. Y convista la matura junto al toxico. Donde está el valor, salve el gallejón. Donde está el coraje, dónde se quedó. Ve que no hay valor. Que suébule todo. Y convista la matura junto al toxico. Esto es rango contra rango, seco tengo el mando Yo mando donde quiera porque yo estoy dominando Contigo estoy abusando, te estoy despachazando No te estás dando cuenta que casi te estoy matando Donde quiera que yo piso mi huella yo volteando Con aquel que me tiro y pa' llorar se están lamentando Dando cátedra por vila, muchos se están suicidando Se unieron los más fuertes en esta vaina dos sicarios Diga lo que diga, estoy a otro nivel mi hermano Derrumbame ninguno conmigo, podrá mi futuro, lo tengo en mis manos En el hip hop estoy acabando, muchos me mortificando Se creyeron que pueden sacarme del medio, tan fácil mentir a mi hermano Esto es paso por paso, ya en la cima, voy llegando No existe quien me supere, por eso yo voy ganando Yo no estoy amenazando, pero pongo el punto claro La máxima exponente, soy del rap dominicano Donde está el valor, sal del callejón Donde está el coraje, donde se quedó Oh, ve que no hay valor, que se evultó todo Es unir a la matura junto al toxic road Donde está el valor, sal del callejón Donde está el coraje, donde se quedó Oh, ve que no hay valor, que se evultó todo La matura junto al toxic road Yeah Yeah Tú lo sabes, el tóxico Con Milka, Marco Torra, Dini, Yonditrito Feety, Pautalo Blasto, Reposito, Dani, Ponto, Rojo Cromo, Chichilo Y Jaime, Elnag Mastel B, MLB Elvin Music, Solo J Ajá Lino, Si Dizo, Amado La Reina La Cotorra, Papi La Melosa Mami Besos, Flow Mi Pana Clasa Para el campo Buena Vista Que lo que Cromo Mastel B, Laster Reg El Metro Ja La Matutuda Ahí Ali La gente de Shire Entertainment Tu mozada Out of Poké Music con el tóxico ahora sí 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 se han invitado dígame usted señor tóxico apoyando a mil que la más dura la que está más dura pero con el respeto de mi hermano él lo sabe mira viene una actividad para presentar el video de café 2 me dice pero hay un par de actividades por ejemplo empezamos este sábado hay una actividad en el monumento de la bachata va a también que la pastura van a hablar yo en distrito Danny Punto Rojo Toxicrow la máquina de cotorra y mira lo que hay oye presentan Danny Punto Rojo y Toxicrow la bomba urbana el sábado 24 de enero a las 6 pm arranca eso es el tren oficial del video café al doh manito pero lo espero tóxico que no se cuelga la página de este que no se cuelga antes de ver que lo de ese día no deje esa vaina que se lo roguen no claro que no no se lo roguen ella sabe que estaba apoyando duro oye va a tardar biconsciente ella invitada especial Chombo Panabla yo en distrito Pilon Bataí también y todos los integrantes de Capel de Wallstar Bata Charly Valle claro se comprometió en vivo si no me invita a mí no hay mario ahí López Peña presentando también también la gente me encuentra el gipal también ay no se lo pierdo gracias tóxico ¡Gracias!